Listo muñequito precioso, ojitos color de capolí Listo muñequito precioso, pierna mirada de carmesa Listo muñequito precioso, ojitos color de capolí Listo muñequito precioso, pierna mirada de carmesa Como me gusta tu sorpresa, ahí tu manera de caminar Loca, loquita, me tienes, con tu manera de proceder Como me gusta tu sorpresa, ahí tu manera de caminar Loca, loquita, me tienes, con tu manera de proceder ¡Vamos! ¡Y nos vamos a Cerro de Pasto! ¡A mi tierra! ¡La familia Flores! ¡Vamos César! ¡Necesita ese trigo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vale duro! ¡Zapateadito! ¡Rico papacito! ¡Gánale, gánale, gánale! Aunque yo no tenga fortuna, puedo entregarte mi corazón Aunque yo no tenga riqueza, puedo entregarte mi piel a la luz Aunque yo no tenga fortuna, puedo entregarte mi corazón Aunque yo no tenga riqueza, puedo entregarte mi piel a la luz Donde cantará el Señor, a la mira de la memoria Anunciando la felicidad, de nuestro romano felicidad Donde cantará el Señor, a la mira de la memoria Anunciando la felicidad, de nuestro romano felicidad Yo sé que no faltará, quien te hable mal de nuestro amor Yo sé que hasta el día, que no merezco tu corazón ¡Sí, sí, sí, sí! Yo sé que no faltará, quien te hable mal de nuestro amor Yo sé que hasta el día, que no merezco tu corazón Muchísimas gracias, ya nos vamos, ya nos vamos ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Bailando, gozando! ¡Hasta Huatancama! ¡Hasta Huatancama! ¡Si así lo permite, nuestro Dios todo poderoso! ¡Lomante Guaralino, gracias! ¡Aquí estamos, gracias! ¡Radio Picadarca, gracias! ¡Corporación de Salto! ¡Corporación Musical Sureño! ¡Hasta Producciones! ¡A ver, la despedida, la despedida! ¡Por ahora ya nos corre! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Venga! ¡Moviendo la cintura! ¡Aquí, aquí, 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 siempre en tu corazón! ¡Y lo vas, gracias! Adiós